Hola amigos de Julio Casset, modalidad de décima con doble pie forzado en Arjona. Julio Gutiérrez, gran versiador, un saludo para él. Aquí la pelea es peleando y no pasas a la final. Apóyame, comparte, dale me gusta, mándame estrellita. ¡Juy! Julio, tú me sos sabroso y te llevo trabajoso, no pasas pa' la final. Te llevo trabajoso, no pasas pa' la final. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hermanos! ¡Allá no vemos! Los hermanos Gutiérrez, el logrado calificador, José Luis Castaño Nieto, José Luis Torres Acosta y Ariel Castilla Alcará. El logrado calificador viene Freddy Luis Echervo.